muy buenas a todos hoy traemos una nueva sección perlas de sabiduría esto van a hacer vídeos súper cortos pero hay cosas que me parecen importantes en este juego y hoy inauguramos esto con minas terrestres aquí veis que me encuentro una mina gracias a que entro por el lado por el que no se debe entrar a estas torres y decido desactivarla como se desactivan lo ideal con un destornillador se puede con un cuchillo aquí veis que cojo un cuchillo de combate cualquiera con eso ya la puedes desactivar es importante el estado de la mina porque aquí veis que estaba dañada simplemente estaba bien y con eso no hay ningún problema la desactivo y me la llevo lo que hago con estas minas habitualmente es cuando me desconecto las dejo en la puerta o en la entrada del sitio donde me desconecto por si suena la flauta y cuando me vuelva a conectar alguien ha caído relativamente pronto y me lo puedo lootear entonces es lo que hago me la llevo en el bolsillo y en la siguiente casa en la que me voy a desconectar la dejo conectada qué pasa y claro aquí la veis cuando vuelva a conectar tengo que desactivarla el problema es que desactivarla se va dañando y aquí veis ahí veis que está ya muy dañada casi estropeada y el problema es que al desactivarla puede dar errores hay que desactivarla con especial cuidado porque básicamente si no como vais a ver a continuación te puede explotar en la boca con lo cual amigos mi perla de sabiduría de hoy y cuando desactiváis una mina mirad el estado en el que está pero bueno y y Gracias por ver el video.